Jordan Álvarez sigue indetenible. El cubano volvió a conectar home run en la victoria de los astros de Houston de 10 a 2 sobre los medias rojas de Boston en el Fenway Park. Jordan Álvarez, que había conectado par de cuadrangulares el sábado, la desapareció el domingo. Los astros de Houston barrieron a los medias rojas de Boston. Sí, sí, en el mítico Fenway Park le pasaron la escoba. Los astros de Houston están en el primer lugar del oeste de la liga americana. ¿Quién lo hubiera pensado después de que este conjunto comenzó tan mal la temporada con sus cinco abridores lesionados, con bateadores que estaban muy, pero muy fríos en la primera mitad? Pero el equipo se ha ido recuperando y sí, están en la cima. Ya les voy a poner la tabla de posiciones. Ya les voy a decir cuánto está bateando Jordan Álvarez, que llegó a 25 cuadrangulares. La tarde fue perfecta para el gigante de las Tunas, porque se fue de 2-2 con dos anotadas, ese home run y una carrera impulsada. El adelanto que está bateando por encima de 300. Y también vamos a hablar aquí de Jorge Soler, porque Jorge Soler conectó home run por tercer juego consecutivo, el de los bravos de Atlanta. Conectó par de cuadrangulares el domingo. Sin embargo, esos home run no fueron suficientes para que los bravos derrotaran a los Rockies de Colorado. Fue en casa de los Rockies. Llegó a 16 cuadrangulares Jorge Soler. Este conjunto ha estado patinando. Perdieron dos de tres allá en casa de los Rockies. Pero Soler extraordinario. Y podemos comenzar por ahí. Se fue de 4-2 con dos anotadas, cuatro impulsadas, porque el primer jorrón fue con dos corredores en las almohadillas. Su número 15. Y después llegó el 16. Y esto está bateando Jorge Soler. Ustedes saben que él arrancó la campaña como miembro de los gigantes de San Francisco. Y desde que llegó a Atlanta es hombre nuevo. 16 honrones, 50 remolcadas, un OPS de 778 y promedio al bate de 246. El crudo, como le llaman al Jorge Soler. Y es que sí, Atlanta le viene bien. Atlanta vestir un uniforme de los bravos de Atlanta le asienta. Recuerden que él fue campeón con ese conjunto en el 2021, cuando fue cambiado de los reales de Kansas City hacia los bravos de Atlanta. Y fue protagonista. Nada más y nada menos que jugador más valioso. El MVP de la serie mundial del 2021. Y ahora también honrón en tres juegos de forma consecutiva. Batió cuadrangular Jorge Soler en los tres juegos contra los Rockies de Colorado. Cuatro en total para llegar a 16. Pero Jordan Álvarez. Lo de Jordan Álvarez es extraordinario. Lo de los astros de Houston es extraordinario. Ahí está el resultado final. Miren, el último desafío. Va riendo a los medias rojas de Boston. Houston con 10 carreras, 13 imparables. Un error. Los medias rojas, dos carreras, seis hits. Y al campo, perfectos. Pero Jordan Álvarez, señores, estos son los números del gigantón cubano. Extraordinarios, ¿eh? Los 25 cuadrangulares, 63 carreras impulsadas, el OPS de 956 y por encima de 300. De los pocos peloteros que batean hoy por encima de 300, 307. Y la tabla de posiciones, los astros de Houston ahí en la cima con 62 victorias y 55 derrotas. Los marineros del Seattle también abrazados en la cima, pero por el porcentaje. Los astros 530, los marineros 529. Es decir, los astros de Houston hoy están en el primer lugar. ¿Qué clase de batalla hay por la cima del oeste de la liga americana? Los rangers de Texas, el campeón, a 7 y medio. Y es que han perdido 7 de los últimos 10. Los rangers con 55 y 63. Los angelinos con 52 y 46 a 10 y medio. Y bueno, los atléticos de Oakland en el sótano, 50 y 69 a 13 juegos completos del primer lugar. Ya que hablábamos de Jorge Soler y de los bravos de Atlanta, también quiero que vean cómo se encuentran los bravos de Atlanta en el este de la nacional. Porque en ese este, los philips de Filadelfia que han perdido 3 en fila y han perdido 6 de los últimos 10. Bueno, 20 juegos por encima de 500. Así todo. La ventaja de 7 y medio sobre los bravos, porque los bravos también han perdido 7 de los últimos 10 desafíos. Entonces, 61 y 56. Tanto los philips como los bravos han estado patinando. Y patinando también los Mets de Nueva York, que han perdido 3 juegos consecutivos. Y 6 de los últimos 10. Y es por eso que los Mets con 61 y 57 se ubican a 8 en la tercera posición del este de la nacional. Los nacionales de Washington con 54 y 65 a 15 y medio. Y los Miami Marlins en el sótano 44 y 75 a 25 juegos y medio del primer lugar. Pero, ¿cómo ven lo de Jordan Álvarez con esos 25 honrones? ¿Con cuántos honrones va a terminar Jordan Álvarez la temporada? Son varias campañas ya con 25 honrones o más. Para que tengan una idea, Jordan debutó en el 2019. Y en ese año de novato, él conectó 27 honrones. Después vino la pandemia 2020 y apenas jugó. Solamente 8 turnos al bat y conectó un honrón. En el 2021, 33 honrones. 2022, 37 honrones. 2023, 31 honrones. Y ya tiene 25. Es decir, siempre con 25 honrones o más. Sin contar, por supuesto, eso es lo que le decía del año de la pandemia. La campaña recortada, donde solamente sí consumió 8 turnos al bat. En total, Jordan Álvarez ya tiene un total de 154 honrones. Es, sin dudas, el mejor toletero cubano de grandes ligas. Es, sin duda, el bateador más temible nacido en la isla. Hoy por hoy, en el mejor béisbol del mundo. Sin lugar a dudas. Y tiene 27 años de edad. 27 años de edad el tunero. Es extraordinario. Y lo de Jorge Soler, también con los bravos de Atlanta. Los astros están jugando muy bien. Los bravos, metidos en problemas, han estado patinando en este momento. Y necesitan mejorar. A ver si el conjunto de Jorge Soler mejora. Sin Ronald Acuña Jr., sin su principal figura, que ya ustedes saben, seleccionó y pasó por el cuarto de cirugía. Y no va a jugar más en esta campaña del 2024. Ahora los voy a leer a todos. Los voy a atender a todos en Facebook y en YouTube, donde el nombre es el mismo Beto Ferreiro Deportes, donde seguimos a los nuestros. Por favor, la meta sigue siendo la misma. Un millón de amigos. Si me regalas un like, extraordinario. Si comparten el video, para que la familia siga creciendo. Y ahora los voy a leer a todos. ¿Con cuántos horrones va a terminar Jordan Álvarez? ¿Y Jorge Soler qué? No se vaya muy lejos. Regresamos en cualquier momento. Y recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes. Aquí no le queda otro.